El UCAM Murcia trabaja en el futuro. Los universitarios están manos a la obra en el proyecto del curso que viene. Uno de los objetivos de Reverte es renovar a Rafa de Vicente y Vicente Romero. El malagueño ha sido uno de los mejores este año. Un jugador joven, con mucho talento y también muchas novias. El centrocampista baraja varias ofertas, incluidas la del UCAM. De momento, las posturas están lejanas, pero de Vicente está muy a gusto en el UCAM y esto podría acercarlas en las próximas semanas. En el caso de Vicente Romero, el jugador pertenece a la cultura leonesa. El futbolista quiere seguir en la condomina, pero primero tendrá que desligarse de la cultural. En su caso, las negociaciones con la Universidad Católica de Murcia están más cerca de llegar a un acuerdo. La renovación de ambos sería una gran noticia para el UCAM, que se aseguraría una de las mejores parejas en el centro del campo de la categoría. Un seguro de vida para acometer nuevamente el objetivo del ascenso. Gracias. 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 Gracias.